¿Quieres abrir un reclamo en Mercado Libre por sufrir alguna estafa o algún robo que a veces se presenta? O simplemente si tu producto no llegó a tu casa como tú lo querías, o llegó estrellado, maltratado, o a veces si sufriste un robo, es importante grabar estos videos para que tú puedas hacer una reclamación en Mercado Libre y tener evidencia y te reembolsen tu dinero. Buenas tardes, ya nos llegó nuestro paquetito de Mercado Libre de una laptop, vamos a proceder a abrirlo por seguridad, estamos grabando. Ok, vamos a ponerle sellado. Gracias por ver el video. Queremos que no afecte. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Vamos a proceder. Vamos a abrirlo, ¿no? Para verificar su pantalla. No creo que no tiene batería. No, no. ¡Gracias! 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 ¿Listo? Como podemos ver la imagen, pues no presenta ninguna falla o algún desperfecto. Muy bien. Listo. Este video es para mostrarles como recomendaciones cada vez que ustedes reciban un producto de Mercado Libre, más que nada enfocado a productos caros, por ejemplo algún celular, alguna computadora o algo ya de un presupuesto muy alto. Te recomiendo hacer este tipo de videos para proteger tu compra tú mismo. Por si quieres abrir un reclamo en Mercado Libre por sufrir alguna estafa o algún robo que a veces se presenta. O simplemente si tu producto no llegó a tu casa como tú lo querías o llegó estrellado o maltratado o a veces sufriste algún robo. Es importante grabar este video. Es importante grabar estos videos para que tú puedas hacer una reclamación en Mercado Libre y tener evidencia y te reembolsen tu dinero. Pues bueno, esto fue todo. Un video no más que nada informativo. Gracias a todos mis seguidores. Ya somos casi 5 mil seguidores en el canal. Gracias por su apoyo. Nos vemos en un próximo video. Recuerda, son videos semanales aquí en su canal Senestro Blog. A sus órdenes. Y nos vemos en un próximo video. Nos vemos en un próximo video. Gracias.